Me encuentro en la emblemática, eicéntrica Plaza del Ayuntamiento de Talín, uno de los lugares más especiales de la ciudad y en el que se reúne más gente. Todavía es pronto, pero cerca a la hora de comer no va a haber ni un sitio a las terrazas. Aquí sí que hay mucho turista, bueno, en todas partes. La ciudad es muy, muy turística. Y bueno, aquí de la plaza, obviamente, destaca el edificio del ayuntamiento. Este edificio gótico, el del año 1404, y que se puede subir a su torre. Yo desde lejos al principio pensaba que era una iglesia, pero es el edificio consistorial. Y como veis, todo puesto para las terrazas. Por cierto, hay wifi en todas partes. Si buscáis con vuestros móviles, vuestros ordenadores, el del MOLI Malone y lo activáis, vais a tener internet en cualquier lugar de la plaza. Vamos, es probablemente una de las ciudades con mayor número de puntos wifi del mundo y sobre todo, lo importante, de mayor número de puntos wifi abiertos. No de los que te tienen que dar una contraseña porque consumas, sino que están abiertos. Vamos a bajar por ahí. Vamos. Vamos.